Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Guadalupe Díaz, el día de hoy aprenderás a crear una factura global en Compaq y Vende. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la empresa donde vamos a crear nuestra factura global. En este caso nos iremos aquí en CFDI, en el menú de accesos, y luego nos iremos a la que dice factura. Le vamos a dar en crear nueva factura, y aquí pues agregaríamos al cliente correspondiente para la factura global que es público. Perdón, aquí va el RFC. Pueden buscarlo por RFC o por razón social como ustedes lo identifiquen. Yo lo puedo agregar aquí como público. Como público en general, este es mi cliente para las facturas globales. Y posteriormente nos iremos a detalles de la factura. Y vamos a marcar que es una factura global. Posteriormente nos va a habilitar aquí la periodicidad, mes y año. En este caso vamos a cargar los movimientos de la factura a través de un Excel. Por lo que debemos dar aquí clic en carga masiva. Si es la primera vez que haces el proceso, puedes bajar el ejemplo. Darle clic aquí en descargar. Y nos va a descargar un archivo de Excel. Le voy a dar a abrir. Este es el archivo de Excel. Obviamente aquí trae algunos ejemplos de cómo se debe capturar la información. Para que tú puedas agregar la información correspondiente a tu factura. En mi caso voy a manejar estos valores. Voy a darle a cerrar. Y le voy a dar clic aquí en subir archivo. Selecciono mi archivo de Excel. Y le doy cargar conceptos. Nos va a abrir la siguiente ventana. Y pues aquí nada más validamos que el estatus de todos los registros. O de todas las partidas, pues nos marque como correcto. Luego le damos cerrar. Y si nos vamos a conceptos. Aquí están pues las tres partidas que nosotros agregamos. Si necesitamos modificar alguna partida. Hay que darle aquí en editar en el lapicito. Para que nos permita pues modificar algún valor. Por ejemplo yo le voy a quitar esto del Jeeps. Y le doy guardar. Si quiero entrar aquí. Por ejemplo la tercera partida. Igual el impuesto. Le voy a dar aquí que lo elimine. Solo quiero que conserve el IVA. Le damos guardar. Y aquí pues nada más me marca la suma de estos dos. Aquí este tiene un descuento de 20 pesos. Igual aquí nos marca el descuento. Y pues tendríamos que especificar la periodicidad, el mes y el año. Y pues estos campos no nos va a dejar modificar. Porque pues recordemos que para las facturas globales el método de pago siempre debe ser en una sola exhibición. Y aquí pues en forma de pago el que predomine en nuestras remisiones. Una vez que ya hayamos terminado podemos dar vista previa. Y aquí nos muestran nuestros partidos. La información de la factura global. Y ya está. Entonces ya podríamos proceder al timbrado. Aquí podemos darle guardar. Si es que todavía no la vamos a timbrar o timbrar. En mi caso le voy a dar timbrar. Y ya nos marca aquí como estado del documento pues vigente. Quiere decir que pues ya está timbrado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienes dudas déjalas en los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle manita arriba y activar las notificaciones. Para que sepas cuando publicamos nuevos videos. Si quieres soporte, capacitación o renovar tu licencia. Te dejamos nuestro contacto en la descripción del video. Hasta la próxima.